Y ya ha empezado un nuevo episodio, el súper increíble podcast de Nanutre. En este episodio, muchachos, hablamos de... Yo sé que ya se ha hablado mucho, pero cada vez que viajo me impresiona la diferencia de las palabras, según los países, en el idioma castellano. Ese idioma que hablamos, que uno siempre tiene un país y dice ¿Y eso qué significa esto? Ay, pero mi país significa otra cosa. Vuelvete a tu país y uno, no, ¿pero qué es esto? Chile, trata mal a los venezolanos. Dejen de tratar mal a los venezolanos en Chile. Un mensaje que quiero dar en este episodio, pero sí, muchachos, hablamos de eso. Hablamos de conseguir un mapa mundial que me dice qué cosa es la mejor de cada país o en qué cosa el país es el número uno, porque no siempre es lo mejor. Vamos a aprender que ser número uno no significa ser el mejor, sino ser el que más tiene algo que puede ser, de hecho, el peor. Vamos a tener eso y un poco más. Si quieren información de mi show, en dónde son, cuándo son, a qué hora son, cuánto cuestan, en soynanutria.com tienen toda la información. Si quieren ayudar a este podcast y consumir muchísimo contenido extra, patreon.com slash nanutria. Y si quieren seguir a los patrocinantes o consumir lo que ofrecen, los invito porque son los que hacen que este podcast se mantenga existiendo. arroba blue guión bajo inglés, blue con B chica, un curso inglés en su tiempo y espacio sin aplicaciones raras. Y 4Geeks Academy, una academia de programación con presencia en más de ocho países que ofrece un bootcamp de 18 semanas para que ustedes aprendan a programar como se debe. Toda la información de eso está en el link que dejo en la descripción de 4Geeks Academy. No digo más, espero que disfruten este episodio que está bien variado. Y arranca el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y así damos inicio a un nuevo episodio del super increíble podcast de Nanutria Voladora y sus amigos espaciales. Aquí tenemos al señor Sebastián Gutiérrez que siempre nos acompaña. ¿Cómo están? ¿Cómo están muchachos? Estamos muy bien. Muy espaciales. Muy espaciales y especiales. ¿Es amigos espaciales o especiales? Las dos. Ah, bueno. Somos espaciales y especiales. ¿Por qué somos especiales? Porque al igual que las hamburguesas, tenemos huevo. Que eso es lo que hace una hamburguesa especial, por si no sabían, al menos en Venezuela, si usted pide una hamburguesa especial es que tiene huevo. O si la pide a caballo, que yo no sé en qué momento asociaron. Ah, por la silla del caballo. Claro, cuando le dicen a caballo que tiene los huevos encima, como cuando usted va a caballo que tiene los huevos encima. Ah, yo ni siquiera lo agradezco por los huevos. Yo pensaba que era como el huevo representaba el asiento del caballo. No, el huevo representa las bolas. Las bolas de la persona. Entiendo. Y de eso, qué curioso, ahora que empecemos esto, es algo que yo quería hablar desde el inicio de este episodio. En esta gira que hice por Europa, Estados Unidos, y he ido a varios países de Latinoamérica, siempre me llama la atención las diferencias de las palabras en el mismo castellano. Que de hecho, vamos a empezar por aquí, que en Venezuela, por lo general o al menos la gente que yo conozco y las personas con las que me rodí en San Cristóbal al menos, porque la gente me diga, en Venezuela no era así, en Venezuela era... Porque vamos a hacer otra paréntesis, doble paréntesis. Estaba haciendo show yo en Austin, Texas, ¿no? Ok. Y un muchacho de México, estaba en el show tal, era albañil, y me dice... Yo le digo, ajá, pero usted es albañil, pero ¿qué hace? O sea, ¿qué parte de la albañilería le toca? Entonces él me dice que la demolición, ¿no? Ok. Entonces yo le pregunto que cómo le dicen al martillo grande, al martillo este, grande, grande, grande. Y él me dice el nombre, se me olvidó. Ok. Él me lo dice. Y yo le digo, en Venezuela se le dice porra. ¿Porra? Toda la sala empezó a decir, no, no se le dice mandarria, mandarria, mandarria. Ah, mandarria. Pero ya va. Entonces yo hice una pausa y yo dije, yo dije que en Venezuela solo se le dice porra. No. Ok, claro. Yo dije que en Venezuela se le dice porra. Y le dije, aquí hay alguien de San Cristóbal en la sala. Un muchacho levantó la mano. En San Cristóbal le decimos porra. Se dice, sí. ¿En qué país queda San Cristóbal? Dijo Venezuela. Entonces en Venezuela se dice porra. Yo no estoy diciendo que en toda Venezuela no exista otra palabra para llamar. Solo estoy diciendo que en Venezuela también se le dice porra. Pero ya me he dado cuenta. Y Sebastián aquí va a estar de acuerdo conmigo. Yo mismo me... ¿Sabes qué bueno? Que me gusta el tono que agarró. ¿Sabes cuando alguien le toca una fibra a uno? Sí. Aquí me la toqué yo mismo. Hablando me toqué yo mismo. Claro. Porque esto me está ocurriendo mucho. Y la verdad ya descubrí la razón. Te están haciendo Venezuela explaining seguidamente. Y ya sé quiénes son. Ya sé quiénes son. Sobre todo cuando hablo mucho en Aislados o con otros amigos de otros países que hablo de las cosas que se hacen en Venezuela hay mucha gente que se molesta. Y yo sé qué es lo que pasa Sebastián y no les va a gustar esto a la gente. Al caraqueño no le gusta que la gente que no es de Caracas diga sus tradiciones como si fuesen de Venezuela. Es como que si no se hacen en Caracas eso no es de Venezuela. Chamo, sí. Sí, no, no. Ahora me tocaste a mí la fibra y más bien ahora sí me siento triste. No, porque sí. Es como que es la única verdad. Sí, es como que uno se dice porra. Eso no es en Venezuela. Será en San Cristóbal. Ah, ¿y es donde queda? Y yo sí lo he notado porque, bueno, humildemente este podcast, bueno, usted en el volante y bueno, yo ahí cambiándole a veces la música, yo he notado en los comentarios que a veces nos quieren, porque ni usted ni yo somos de Caracas. No, somos de los Andes ambos. Somos de los Andes y a veces sí nos dicen como que eso no es así en Venezuela y aparte vivimos en Caracas, entonces sabemos que de paso sí es así en Caracas, en verdad también nos quieren hacer como un gaslighting de Caracas, como si nosotros nunca hubiésemos pisado esa ciudad. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual los queremos porque yo quiero a todos los venezolanos, incluso, no, mentira, a casi todos los venezolanos, habrá unos 10 venezolanos que no quiero. No, yo hay más de 10. Si somos 28 millones, hay 600 mil que yo no quiero. ¿600 mil venezolanos que usted no quiere? Bueno, no, está bien. Tiene sentido, tiene sentido. Sí, 600 mil venezolanos que no quiero y... Es bastante, es bastante amor. Y de hecho creo que puedo empezar a mencionar nombres aquí y llego a 50 mil aquí. Muchas personas cercanas. Claro, claro, no, pero sí pasa, sí pasa con las palabras, pero también, pero eso pasa en todos lados, creo. No, claro, sí, sí ocurre otro lado, lo que pasa es que quería sacarme eso de aquí y también he sentido que le ocurre mucho a los orientales, que los orientales dicen en Venezuela es tal cosa y el resto de Venezuela le decimos y que no, pero sí, pero eso, esa parte también es Venezuela, de hecho es gigante, pero como que a la gente le gusta joder y ese era el punto que quería decir, que también se le dice porra. A la mandarria en Venezuela también se le dice porra. Claro. Es importante decirlo. Ajá, entonces, en San Cristóbal al menos, o en la mayoría de personas que conocemos los Andes, al idioma que hablamos le decimos español. ¿Cierto? El español, español. Y aquí en Argentina y en muchos países de Latinoamérica no le llaman español. No. Le llaman por su nombre real, que es el que le dan en la materia. Uno en el colegio que hay en Venezuela es raro porque la materia sí se llama castellano. ¿Castellano en literatura o castellano, sí? Pero uno le sigue diciendo español. Sí. Y el idioma en realidad se llama castellano. Sí, eso es una discusión que aparte ya va a haber aquí abajo, va a haber gente que va a decir que no, pero se llama castellano. Sí. Español es como el dialecto de España. Y además, como en España hay muchos dialectos, hablar español, allá se puede discutir qué es español o qué no es español, porque el valenciano es de España, porque eso no es español. Entonces, claro, toca, entonces ahí es donde más bien toca decirle castellano. Exactamente. El castellano, que es el que viene de Castilla, que es el que hablamos nosotros. Entonces, el castellano me impresiona porque según la zona, me imagino que con el inglés debe ser igual, hay ciertas cositas que lo cambian mucho. Tengo una que me, o sea, me da mucha risa por lo lógico y a la vez que uno no lo entiende. Un día en Ciudad de México, fui a buscar un destornillador. Fui a buscar un destornillador. Voy y busco un destornillador, un destornillador, y el tipo me hacía la cara como si yo le estuviese pidiendo un ba, 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 ba. ¿Se entiende? Como que yo estoy diciendo, disculpe señor, yo vengo a buscar un ba, 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 ba. Yo le decía, es un destornillador, el tornillo, y de repente dice, ah, usted lo que quiere es un atornillador. Ah. Y yo dije, claro, pero qué increíble que en México lo usan con la acción de atornillar, y nosotros lo llamamos con la acción de destornillar. Pero, en verdad el nombre es el mismo. Bueno, sí, con los encendedores y apagadoras de la luz, ¿ves? Tienen las dos versiones. Usted puede ser una persona que es encendedora de luces o es apagadora de luces. Es como el vaso medio lleno y el vaso medio vacío. ¿Usted quiere atornillar o quiere destornillar? Sería increíble. Ahora ellos construyen, uno destruye. Sería increíble que uno tenga dos. No, este es de atornillar y este es de destornillar. Y es el mismo. Coño, me están utilizando el destornillador para atornillar. Qué peo. De verdad, pero eso me marcó mucho porque, cuando lo hablamos aquí en el podcast ahorita, es obvio, pero en el momento que yo le estaba diciendo a él, destornillador, a él, como que el cerebro no le procesaba. ¿Qué será un destornillador? ¿Será parecido a un atornillador? ¿Se entiende? Es como que, será otra herramienta de la que yo no he oído. Y al final, muchachos, era atornillador, que es lo mismo. O sea, es la misma acción, pero uno es en reversa. Esta no me la esperaba. Yo tampoco. Bueno, yo pensaba que en todo el planeta le decían perrarina a la comida de perro. No, era una marca. Claro, entonces yo me acuerdo, en Chile también, yo una vez dije perrarina en una reunión, y pasé de ser una persona que dijo perrarina a ser un chistoso, un don comedia. Todo el mundo se rió y yo no sabía cuál fue el chiste que dije. Y cuando pregunté, ¿cómo le dicen? Me dijeron comida para perro. Y dije, ¿no tiene una sola palabrita así cool para eso? Dos palabras para descifrar. Y un día leí que a una muchacha le pasó lo mismo, que todas las oficinas se empezaron a burlar. Le dicen perrarina. ¿Y cómo le dicen a los gatos? Gatarina. Y ella dijo, sí. Exactamente. Y se puede extender porque de hecho está la de los pájaros y se llama pajarina. La pajarina, claro. Y así le dicen, pero sí se llama comida para perros. Sí, pero desilusiona mucho cuando uno llega a desaprender algo. De hecho, yo he escuchado que le dicen, depende del nivel de persona con la que usted está hablando de tecnicismo de perros. Ok. Si usted dice, comida para perros, le pueden decir, pero comida para perros puede ser muchas cosas. Entonces le dicen a veces, preparado para perro o concentrado para perros. No, ya me subiste de la barra. Ah, bueno, le estoy diciendo para que no pequemos de ignorantes. No, no, ya se ve que usted está ahí. Entonces me impresiona mucho más que todos los insultos. Los insultos porque ciertas palabras son muy fuertes en cada país que en otros no. O sea, es muy raro la fuerza. Les voy a dar un ejemplo. Subnormal en España es gravísimo. Decirle subnormal a alguien en España es gravísimo. Y a mí me dicen subnormal y digo, bueno, ¿quién es normal, no? No, no, no es tan grave. No, yo digo, ¿quién es normal en este mundo, no? Bueno, pendejo a mí me parece muy fuerte. Y aquí es... Es que aquí tiene cualquier tontería. Exacto. No, esto es infinito. Pero sí, ¿sabes qué? Pero, o sea, obviamente este es un tema que yo creo que sí es como que ocurre en todos lados. Es como lo más normal que ocurre cuando uno emigra. Pero, por ejemplo, yo que veo aislados, a veces me da risa que a veces como que muchas veces se tienen que volver a explicar lo mismo. Es como que... Claro. Se olvidan que aprendieron a hablar juntos y, o sea, millones de veces. Por eso es que la gente le cae a usted tanto encima, porque ahí es cuando la gente se dice sangre. En Venezuela no se dice así, porque usted les explica cosas como en Venezuela. Y me pasó una vez que me sentí muy orgulloso. Una vez que hicimos un aislados, el podcast en Orlando, que la mayoría del público era venezolano. Recuerdo que Lucas, a Oriente al terminar el show, dijo, ah, ya lo entiendo. O sea, usted tiene que hablar con este traductor el día a día, porque en ese show a ellos les tocó acoplarse a mí. Yo aquí me acoplo a ellos y ellos hablan normal. Entiendo, sí. Ahí a ellos les tocó acoplarse a mí y Lucas sí entendió que usted termina el show como más cansado, porque en su cabeza era, esto qué es lo que significa, esto qué es lo que significa. Y de hecho, al final del show que hablamos con la gente, nos tomamos una foto, ellos me escuchaban hablando en mi venezolano 100%, que ni siquiera es el que hablo aquí, sino... Claro, que este no es el venezolano en la televisión. No, no, no. Me escuchaban hablando, ¿qué pasó, marico, no? Claro, el venezolano en las calles. Ajá. Pasó, marico, no, finísima la vaina. Así. Y Lucas, como que me vi y me decía, usted es otra persona por completo, que me convertí como una especie de merenguero. Y le dije, claro, porque ese es el venezolano del día a día. Y me impresionó mucho lo de los insultos, sobre todo en España, porque hay un insulto que usa mucho, que me parece increíble, que es, me cago en la leche. Uy, ese es buenísimo. Claro. Me cago en la leche es un insulto que es como una rabia infinita, como que algo le da tanta rabia que usted se va a cagar en la leche. Sí. Pero ¿por qué? Digo que me parece increíble, porque es un insulto que requiere preparación. Sí. Usted tiene que ir a un estómago lleno. Tiene que ir a un supermer... Tiene que haber almorzado. Claro. Tiene que estar a punto de hacer la digestión. Sí. ¿No? O ya la tuvo que haber hecho. Perdón, ya la tuvo que haber hecho. Tiene que ir a un supermercado. Comprar leche. Sí. Servir leche en un plato. Sí. Porque en el piso no creo en un plato. No, no, no. Pero, bueno, un plato hondo. O sea, yo recomiendo una ensaladera. Una ensaladera. Un bol. Un bol. Y luego proceder a defecar. Exacto. Y eso es lo... Estoy tan bravo que voy a ir a un supermercado a comprar una leche y voy a cagar en un bol. Voy a dañar una leche. Exacto. Así es. Es fuerte. No, yo siento que todos tienen como una creatividad. Pero los españoles son bien creativos. Los españoles... No, los argentinos también. Creo que en Venezuela y en Colombia nos vamos al insulto más puntual. En lugar de buscar la creatividad... Bueno, lo que pasa es que en la zona de la frontera y en Colombia lo que vamos es a la matemática del insulto y nos vamos a la matemática del insulto más puntual. En Caracas no lo hacen tanto, pero en Zulia se usa el trimardito, que sería tres por maldito. Claro. El trimardito y en Colombia y en la zona andina de donde somos... Nosotros, usted lo puede exponenciar lo que quiera. Usted puede decir triple hijo de la gran puta. Claro. O sea, que es triple, es un hijue, que es como... Un hijue es como una letra griega, prácticamente. Es un tres por una letra griega y luego... Es el pigocho. Exacto. Y luego, gran puta. O sea, es así. O sea, es exponencial todo. Y yo he escuchado cuatriple. O sea, es así. Que es cuatro más triple, porque no es cuatro veces. No, no, no. Es cuatriple. Y después el gran hijue, o sea, porque aparte está en mayúscula. O sea, y el tetra. El tetra hijueputa, que ese sí ya es como coño. Usted dice, Dios mío, pero tengo que hacer un integral ese insulto. O sea, el insulto, aquí está la concha de la lora, la concha de Dios. Me ha explicado mi novia varias veces. Ok. Que yo cometo un error, muy, un error que devela que no soy de aquí cuando digo la concha de mi madre. No. Ella me explica, no es su madre la concha. Yo le digo, ah, pero no puedo ser la concha de mi madre. Y me dicen, no. No. Puede ser su hermana, puede ser su madrina, puede ser su tía, pero la concha nunca es de mi madre. Es de la madre de los demás. Claro, la concha siempre es hacia afuera. No, de su hermana, usted puede ser la concha de mi hermana, la concha de mi madrina, pero no puedo decir la concha de mi madre. No, no, no. Es la concha de la madre o la concha de su madre. Claro. Es que es como tirarse el hijueputa a uno mismo. Exacto. Es como que a mí me usted se está devolviendo el insulto. Es pésime. Es un tiro por la culata. Me he tirado por la culata. Cuando yo le... Menos mal que no se le hable a la gente y me dicen, la concha de mi madre. Y ellos dicen, sí. RT. Me dice, me parece que está muy bien eso que acaba de decir. Claro, yo soy el mejor insultador de la tierra. Claro, es que yo le ahorro todos los insultos, yo le los digo. La concha de mi madre, taxista. Excelente. Acelera el tipo. Dice, qué hombre tan educado. De verdad. El autoinsulto. Yo me estoy tirando un furo autoinsulto por ahí. Usted está autoinsultando, Víctor. Pero sí me han dicho que usted sí puede decir la concha de mi hermana. Sí, bueno, sí. Pero no entiendo por qué sí puedo hablar de la concha de mi hermana y no la concha de mi madre. O sea, ese aspecto legal no me lo han explicado. Porque creo que... Bueno, es como meterse con las mamás. O sea, usted sabe que es la regla número uno del insulto. Claro. La mamá es como el, bueno, la meca de... No, no, ni siquiera es... Es el punto más alto, es el punto álgido, es el que genera la... De hecho, cuando en la pelea infantil, pelea de colegio, que es la pelea más común porque la pelea adulto es una estupidez. Si usted es un adulto y se agarró a pelear, no es que alguien la cagó. Se cometieron 500 cagadas para llegar a que dos adultos peleen. O sea, para que dos adultos peleen, se cometieron una serie de malas decisiones que vienen prácticamente desde el día que usted se despertó. Porque es que no tiene sentido pelear, a menos que usted sea un boxeador. Claro, y le están pagando. Un karateka, sí, sí. O sea, si es pelea organizada, o si usted es un peleador ilegal y está debajo de un puente, por 100 dólares. Está bien. Si usted es un peleador profesional y se agarró a pelear siendo adulto, se tomó una serie de malas decisiones infinitas. Pero de edades de 7 a 11 años, uno no tiene la capacidad de diálogo para resolver todos los problemas hablando. Y a veces simplemente hay que pelear. Sí. O llorar. O las dos. Yo era de los que más me iba por el llanto que por la pelea, pero tuve mis peleas. Yo nunca llegué a pelear en el colegio, pero yo pude haber peleado y llorado a la vez. Claro, pero fíjate que en el colegio siempre se podía estar insultando con un compañerito toda la mañana, pero ese punto llegara cuando decían tu mamá. Claro, y de hecho, cuando usted quería, que era lo que yo quería decir, como se dice en algunos lugares de Venezuela, meter casquillo o meter cizaña o meterle más leña a la candela para que se peleaba. Uno decía, uy, no, yo lo que dijo de su mamá. Y el otro con mi mamá no se metió. Esa era, es como el cerebro infantil diciendo, se metió con mi mamá. Yo creo que eso todavía sigue sirviendo. Porque también aquí uno está todo tranquilo, pero si usted, por ejemplo, está todo tranquilito aquí yendo a comprar su pancito. Y alguien le dice así, uy, vio lo que está diciendo esa señora allá de su mamá, que usted ni idea. Usted está, usted puede... No, yo le dije, ¿y dónde la conoce? ¿Y qué dijo? Ajá. No, yo creo, es que si ya uno no hace insultos con la mamá, pero la mamá sí quedó como una forma máxima de insulto. Porque cuando yo digo, hijo de puta, también sé que no le estoy insultando a la mamá. O sea, yo realmente quiero insultar es al hijo, no a la mamá. Claro, o sea, entiende lo que quiere decir Sebastián. Es, si yo le digo, este hijo de puta, es como, ajá, pero si yo le digo, Sebastián, su mamá es una puta. Ya, y si le está tirando a tu mamá, compadre, ya va. Que es lo mismo, es lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces usted dice, ya va, ya va, ya va. Primero, ¿quién le dijo? Pero sí, sí entiendo la gravedad y la seriedad de la mamá en los aspectos de... Aunque en el colegio yo tenía un amiguito que jodía mucho que... Diciéndole que a los demás que papá era gay. Ah, esa es moderna, esa está 2.0. No, porque era como para... Aunque yo siempre... Bueno, no. Yo me acuerdo que de niño como que fantaseaba que qué increíble debería ser yo tener padres gays. O sea, que mis papás fueran dos papás. Esta era mi fantasía e insulto. Esto era yo fantaseando con el insulto perfecto de niño. Yo decía, sería increíble. Y le voy a dar este consejo a cualquier niño o niña que tenga dos papás. Oh, ok. Que sus papás sean gays. Que es un insulto homófobo. Sigue siendo homófobo, pero no hay una forma de insultar progre. A ver, a ver, suéltelo. Vamos a descuartizar esta idea. Mi insulto en mi fantasía era esto. Quisiera tener dos papás gays, ¿no? Para decirle a otro niño, el niño está alzadito. Y yo decirle, pero yo ayer vi a mi papá con el suyo. Ok. ¿Se entiende? Puede ser lo que sea, pero yo he visto a su papá en mi casa. O sea, meterle psicoterror al otro niño para decirle, yo no tengo ningún problema con eso. Al parecer usted sí, y su papá no. No, esta es muy fuerte. O sea, no. Nunca la hice porque es que no tengo papá gay. Bueno, en primer lugar hay que tratar de tener papá. Pero fan. Porque si no usted está, más bien es sapeando a su papá. Exacto. Y viene a su papá con su papá y que usted no tiene mamá. Oh, ¿qué? Pero era una fantasía mía como para decirle, ah, usted está jugando. Es como para devolverle la homofobia a alguien con más homofobia. Pero es como el Aikido. Que es utilizar la fuerza del otro. Pero como usted es una persona homófoba, al yo decirle que su papá podría ser gay también igual que el mío, su prejuicio lo va a atacar a usted mismo. Claro, al final lo que te estás jodiendo es tu prejuicio, pero en cierta manera tú estás utilizando el prejuicio, pero... ¿Aikido? ¿El Aikido, el prejuicio? Exacto. Exacto. Está bien, me gusta, me gusta. Pero eso sí. Aquí yo... O sea, háganlo si los atacan, ¿no? O sea, no lo hagan. También a los niños hay que advertirles que sí. O sea, no es que van a llegar al colegio proactivamente a decirle eso a los compañeros. O hay una clásica que es muy fea, yo ya la he visto en padrastros que entran en discusión muy dura con hijos ya adolescentes y todo, y el padrastro que dice, ah sí, pues yo me cojo a su mamá. La llevan hasta allá, que es real, pero igual duele. No, hay que decir que la mamá diga quién ganó. Bueno, dígame usted, ¿qué prefiere? O a mí o a su hijo. No, eso nunca se puede decir. Eso nunca se puede decir. Esa es una cosa que tenía del idioma, que yo sé que se habla mucho. Se dice mucho, pero cuando uno lo enfrenta, sorprende. Aquí en Argentina sorprende muchísimas cosas. Suena muy obvio, ¿verdad? Es que suena muy obvio, pero cuando usted vive en un país y lo enfrenta en el día a día, incluso en la misma Venezuela, yo que soy de San Cristóbal, una ciudad lejos, y me muevo a Caracas. Hay unos días de adaptación. Claro, no, y ciertas palabras que usted puede tener cinco días viviendo ahí. Cinco días, no, cinco años, perdón, cinco años viviendo ya en una ciudad, y de repente en el día a día, llega una palabra, un ejemplo, aquí, me costó muchísimo una vez que íbamos a poner algo en la pared, y quería buscar un Ramplug. Oiga, esto es un Ramplug. Que yo sé que si una persona está oyendo esto y no es venezolana, no tiene ni idea de a qué me estoy refiriendo yo. Y eso que usted le está diciendo de la forma bonita, porque yo voy a la ferritura y pido Ramplus. Exacto. Pero entonces Ramplug. Y yo llegué y dije, ¿cómo mierda pide un Ramplug en la ferretería? Y fui, no encontré idea, no encontré idea, no encontré idea. Por suerte lo puse en las historias de Instagram. ¿Qué hubo? Y alguien me dijo, muestre una foto. Claro. Entonces yo llegué y mostré una foto. Y aquí le dicen Tarugo. Tarugo. Entonces yo dije, imposible que este señor y yo hubiésemos llegado. O sea, me tenía que, ¿sabe qué? Abrirme todo el depósito de la ferretería y empezar. ¿Qué es lo que es un Ramplug? Y esas son, de paso, las que uno sí es más el diferente, porque Tarugo sí es más general en español. Ramplug es una marca. Seguramente es una marca. Aquí ocurre igual, aquí al anime. Ok, a la yesca. Al anime, a la yesca, el poli... Poliuretano expandido. Ajá, el poliuretano expandido. Aquí le dicen... Yo no sé por qué en Venezuela le decimos anime. Esa es la primera. No sé por qué le dicen. Bueno, en Merida, y creo que yesca es más bien es merideño. No, en... No sé si es merideño. Ok, puede ser andino. No sé si es merideño, pero en... En San Cristóbal usted decía yesca y se entendía, pero no era el común. Ok. Pero aquí le dicen... ¿Cómo es que se muere? Telgopor. Eso creo que debe ser un nombre de una marca. Telgopor. Aquí le dicen Telgopor. Entonces, cuando usted va a buscar, necesito una cava de anime. Primero no es cava, sino heladera. Claro. O sea, usted pide una cava de anime y es como si le pidiera a alguien un... Así. Un... Claro. Disculpe, señor, me da un... Que es que voy a la playa. O sea, así oyen cava de anime. Porque son dos palabras que ellos no han oído y suenan hasta medio indígenas. Claro, claro. Una cava de anime. Claro. ¿Qué es cava de anime? Anime. Pero aquí es una heladera de Telgopor. No, ok. Bueno, esta me gusta. Me gusta. Una heladera de Telgopor. ¿Qué otra palabra le voy a decir que puede ser...? A mí me pasó con especias. Puedo comprar como ajo y eso. ¿Cómo le dicen aquí a las especias? Este... Ves, ya ni... Es que ni me acuerdo. Pero especias y más en internacional. Yo creo que... ¿Cómo lo decimos nosotros? Aliños. Aliños. Ah, aliños. Esto fue. Yo llegué y le dije al muchacho, ¿dónde están los aliños? Y obviamente también fue un... Sí, sí. Claro, sí, sí. Dicen aliños. O un ejemplo que ocurre también, diferencia de Venezuela y otro lugar. Y un día estaba hablando de algo y dije el plátano, en lugar de decir cambur. Y el bicho escribiéndome, ay, ya se fue. Tienes que decir cambur, no plátano. Y uno le dice, bueno, vaya a la verdurería aquí y pida. Primero, vaya a la verdurería aquí y se va a dar cuenta que se dice verdulería. Uy, esa a mí todavía no me entiende, pero yo estoy ahí en ese proceso. Primero. Verdurería para mí todavía sigue siendo. Primero, va a ir a la verdurería y se va a dar cuenta que se dice verdulería. Y segundo, usted va a pedir cambur. Y la gente va a quedar... Cambur de paso, si es más... Claro, es que cambur es completamente indígena. Igual que lechosa, igual que... ¿Cómo se llama? Parchita. Parchita. Claro. Todo eso, pero... Ay, pero es que se fue. A mí me cuesta hasta la fecha, y ya lo digo en todos mis shows sin importar la ciudad, y yo sé que es raro, digo inodoro, en lugar de poseta, y digo auto en lugar de carro. Está bien. ¿Y por qué lo digo siempre? Porque es una palabra que me cuesta tanto traducir que preferí decirle a mi cerebro cada vez que yo esté en una tarima, es auto y es inodoro. Ok, claro. Así yo esté en Venezuela que me dicen, pero diga poseta. Sí, pero es que después no me voy a poder desconfigurar para cuando me presente en otro lado decir poseta y tal. Si yo digo inodoro, ¿entienden inodoro? Sí, entonces inodoro. A mí me parece que aquí viene el momento de las lágrimas de inmigrante, pero es muy común que la gente diga como que el que se va para Estados Unidos, a veces el cerebro le da la necesidad de hablar con gente en español como para descansar. Entonces uno vive como en esa doble espada porque entonces si uno se adapta mucho al lenguaje para justamente que el cerebro no esté todo el tiempo trabajando en dos idiomas, en venezolano y argentino, que uno puede pensar que es muy fácil, pero hay momentos justamente, usted está preguntando en el mercado y tal, y el cerebro, aunque sea un poquitico, el cerebro tiene que decirle, hágase entender. Y si usted trabaja. No, y si usted hace estándar ni se diga. No, no. Pero es cuando usted trabaja atención al cliente con argentinos. Atención al cliente o en oficinas, que yo de hecho tengo mis amigos de Mérida que viven aquí desde hace mucho tiempo y trabajan en oficinas con argentinos, tienen muchas más palabras pegadas. Y yo sé que si ellos van a ver en eso, las se van a burlar. Entonces al final uno vive como que se van a burlar porque se adaptan al argentino y si no se adaptan al argentino, también se van a burlar porque entonces no quieren dejar sus raíces atrás. Entonces el punto es que la gente hable como les dé la gana, pero hágase entender por lo menos. La conclusión a todo esto es la concha de mi madre. La concha de mi madre. Es lo que digo, la concha de mi madre y muchachos. La concha del coño de la madre, para que les quede bien mix. Yo lo que creo que es lo que es un gran momento para publicidad. Y muchachones, si ustedes viven en Estados Unidos, quieren vivir en un lugar en que se habla inglés o quieren trabajar en un sitio que le dé oportunidades de ganar dólares, necesitarían saber inglés para tener más dominio del idioma y poder hablar con cualquier persona en el mundo porque el inglés, yo sé que el idioma universal es el amor, pero el inglés es el segundo idioma universal, bueno, el tercero, porque el segundo es las matemáticas, el primero es el amor, el segundo las matemáticas y el tercero vendría siendo el inglés, aunque también debería ser el chino porque hay más gente en China y más gente en India, pero ok, el inglés y lo aprendería en arroba blue guión bajo english blue con ve chica, un curso de inglés, en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Usted puede hacer este curso de qué forma? Se mete en arroba blue guión bajo english blue con ve chica, ¿no? y le escriben, mire, yo siento que tengo este nivel, yo siento que tengo este otro nivel, yo siento que hablo mucho y necesito practicarlo. Ellos le van a hacer una evaluación y le van a decir, usted está en este nivel, este día es su profesor, ¿qué horas puede? ¿a qué tiempo puede? ¿cuánto lo necesito? Usted dice, yo necesito en un mes presentar una prueba en inglés y darme un intensivo de inglés. Ellos se lo dan. Usted dice, yo quiero ir más tranqui, quiero tener una clase a la semana. Ellos se lo dan. Dice, yo quiero ver 24 horas de inglés. Ustedes le van a decir, no, eso no es saludable y no es una locura, pero si tiene la plata, se le hace. Todo esto en arroba blue guión bajo english, blue con ve chica. Además, le ofrece la oportunidad de presentar una prueba en la Universidad Tecnológica de Argentina para que usted sea certificado que habla inglés. Y si ustedes quieren hablar el otro lenguaje universal que sería el lenguaje de las máquinas, el lenguaje de las máquinas, el lenguaje de la programación, ¿qué les recomendaría yo? Yo les recomendaría que se metan en 4Geeks Academy. ¿Por qué? Porque 4Geeks Academy es una academia que tiene presencia en más de 8 países, que ha egresado a más de 3.500 estudiantes y que ofrece los lenguajes de programación que están de moda. ¿Y por qué les digo esto, muchachos? Porque la programación es como las canciones de Bad Bunny. Uno tiene que ir a lo que esté de moda porque si no ya. Bad Bunny antes hacía de Bow, ahora hace ranchera mexicana. En la programación, usted antes era un duro en PHP, puede seguir, pero si ahora se usa Python, aprenda Python porque en Python le va a ir mucho mejor. Entonces, ¿qué ofrece 4Geeks Academy? Un bootcamp de 18 semanas donde ustedes le van a enseñar el puro lomito de la programación. Es solo lomito y además tiene mentorías de por vida. ¿Qué pasa? Si usted quiere información, usted dice, todo esto que estoy oyendo me interesa, ¿qué necesito hacer? Se van a meter en el link que está aquí abajo en la descripción, ya sea en Spotify o en YouTube o en Apple Podcast o en lo que lo oigan. Se van a meter, la descripción está aquí abajo, hay un link que dice 4Geeks Academy, le van a dar click ahí, ahí van a poner todos sus datos y van a decir, quiero información de esto y ellos le van a devolver información de eso y así ustedes, muchachos, van a entrar al mundo de la programación y se van a poder comunicar con las máquinas y le van a decir hola computadora, quiero billete. Esto es 4Geeks Academy. Y muchachos, seguimos con el super increíble podcast de Nanutria en esta parte que ya venimos al clásico, lo que llamamos el grueso del episodio, el lomito del episodio. ¿De qué vamos a hablar, Sebastián? Encontré, encontré en una página que se llama, una página que recomiendo muchísimo porque para mí que me fascina los datos innecesarios y las gráficas, una página que se llama informationisbeautiful.net ¿Ok? informationisbeautiful.net es una página que tiene información random y aleatoria que hacen estudios de lo que sea, estudios sociales, estudios económicos, estudios de ciencia y tienen un poco de data de cualquier cantidad de demencias que a uno se le ocurra. ¿Ok? Entonces, esa página se las recomiendo. ¿Qué les voy a decir yo? Encontré esta página. Es como, la premisa es, que tengo que pensarla bien para el título del episodio. Todos los países son los número uno en algo. Todos los países son los número uno en algo. Excelente. Entonces, esta es una gente que se dedicó a buscar en qué cosa cada país es el número uno. Claro, es como ranking loco de países. Es que no sería puede ser que sí sea loco o no, es voy a buscar de cada país en qué este país es lo mejor que el resto del mundo no es. Ok. Les voy a dar, vamos a empezar un ejemplo, por lo menos. Argentina. ¿Qué cree usted que Argentina sea la número uno? ¿En porno trans? No. No sé. Bueno. No, mentira, eso fue como un dato que vi hace como una semana en Twitter. Me gustó que Sebastián haya soltado eso porque quiere decir que Sebastián la está pasando increíble en este país y de verdad lo felicito. vi el dato, vi el dato. De verdad lo felicito a Sebastián que la está pasando muy bien en este país. Pero no en carne de caballo. Argentina es el país número uno en carne de caballo. Ningún país tiene tanta carne de caballo como Argentina. Si usted fuera un dot raki de Game of Thrones amaría vivir en Argentina. Ok. Argentina es el país número uno en carne de caballo. No me lo esperaba. ¿En qué cree que es número uno Bolivia? En producción de hilos de lana. No. Es en nueces brasileras. Bolivia es la productora número uno de nueces brasileras. Bueno, ok. Está bien porque sabe que Brasil es el que produce más mate. Puede ser pero lo que es número uno en producción de azúcar. Claro, es que esos son los números unos pero igual No. Claro. O sea, esto es en lo que el país es mejor. Ok, azúcar. Azúcar. Perú se habla mucho de Colombia. Se habla mucho de México. Se habla mucho inclusive de Venezuela pero Perú es el país número uno en cocaína. Perú va ganando en cocaína. Ecuador y esto lo puedo confirmar yo porque he ido a Ecuador el recorrido Ecuador y Ecuador parece la tierra Pokémon. Ok. Ecuador es el país número uno en biodiversidad. Por eso es que Darwin hizo sus estudios allá en Galápagos y de verdad que Ecuador es absurdamente todo lo verde que tiene lo distinto que es por cada cada dos horas de camino que usted va se transforma como decir en otro planeta la biodiversidad. Colombia es el país número uno en felicidad. En producir felicidad. En producir felicidad sí. Muy bien. Pero bueno. Pero cómo la están produciendo también porque a lo mejor es otra forma de decir otra cosa. Vaya usted a pagar con felicidad en algún lugar. En el Fondo Monetario Internacional Colombia le dice tengo felicidad para dar. Le voy a decir Uruguay el país número uno en en inglés se llama farmland que sería en español como tierra de cultivo. Sí. O sea de pronto como así como desarrollo agrícola. Agrícola en cantidad me imagino que no es Brasil debe tener más pero esto debe ser un porcentaje por país. Claro como que le sacan mucho provecho. Y del porciento del país cuánto porcentaje es de cultivo. Ok. Ajá. En le voy a dar otro Honduras es el número uno en asesinatos. Ok. Nadie le gana Honduras en asesinatos. Es el number one. A usted que le gusta esto Pakistán el número uno en porno gay Pakistán sí en eso sí iba a acertar India número Estuvo rodando por ahí Víctor no lo inventé yo Ajá. No yo no estoy diciendo que usted lo inventó solo estoy diciendo que usted lo tiene presente India Ajá el número uno en bananas Mira Nadie tiene más bananas que India Eslovaquia Ok. Autos carros El número uno ¿Pero en fabricarlos o en tenerlos? La verdad es que dice cars Bueno vamos a escoger una Creo que es tenerlos Claro Creo que es tenerlos porque si no diría manufactura Claro En Hungría de estrella porno Hungría es la que como el número uno como exportador de estrella porno No sé si exportador o importador o sea pero es el que más tiene Ok Estrellas porno Bielorrusia Ajá Es el que tiene mayor cantidad de bebedores de alcohol en el mundo Es el número uno en bebedores de alcohol ¿Qué país? Bielorrusia Me gusta Latvia Mira este dato y yo este si lo había le digo Latvia Ajá que es de Europa del Este es el país en el mundo que tiene más mujeres más mujeres sobre hombres ¿No? Latvia es Letonia ¿No? Latvia creo que no sé Latvia a ver es Letonia si tiene razón Tiene más más ok ok está bueno Es que esto es proporcional en sí al país porque alguien puede decir no sé quién produce más cosas que tal claro pero esto es en el país con las proporciones que tomen Latvia es el que tiene más mujeres sobre hombres Letonia Ok Estonia es el país con más emprendedores el mundo del entrepreneur este si es un clásico por Ava hay muchos jefes en Letonia mucho todo el mundo es su propio jefe Suecia es el país donde hay más pop pop music ok por Ava es que esa gente quedó loca con Ava no y en verdad si producen o sea es como en Europa es un sitio importante para la música suecia Noruega 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 es el país en donde más se come pizza en el mundo Noruega es el país en donde más se consume pizza en el mundo vaya vaya otro dato Inglaterra el Reino Unido UK es el país con más billionaires en el mundo esa no me gusta no hay más billionaires en el mundo que Inglaterra Bélgica es el país donde menos se pagan efectivo en Bélgica hay muy poco efectivo le voy a dar otra vamos a buscar unas más raras no pero ha sido bien variada si pero quiero buscar como una mire Madagascar es donde hay más vainilla bien en el mundo Tanzania Tanzania es el país donde hay más mujeres trabajando ok mire esto para que vea los estereotipos que a veces uno tiene en la cabeza que usualmente obviamente África tiene muchísimos problemas en muchos niveles pero uno solo eso porque mire Tanzania tiene la mayor cantidad de mujeres trabajando Ruanda tiene la mayor cantidad de mujeres en el parlamento ok y Zambia tiene la mayor cantidad de mujeres emprendedoras muy bien muy bien eh Suacilan que no me sé ese nombre en español que es en África se llama Suacilan a ver Suacilan se llama Suatini Suatini uy esa nota la tenía ok Suatini es el país donde más si da hay eso es otro dato Zimbabue es el país número uno en lenguajes no hay más lenguajes en un país uy me encanta esa es buena que hay en Zimbabue en Botswana es el país número uno en diamantes tengo esta que no entiendo porque dice voy a ver qué significa en inglés a ver dice heavy womans qué significará heavy womans heavy womans qué será mujeres pesadas pero qué será gordas o fuertes o qué anhelate que es gorda pero lo no porque hubiesen puesto directante sí porque mire dice Egipto es el que tiene más heavy womans no sé si se está refiriendo a cuarto bates de divinas o a fuertes o a qué o a poderosísima a poderosa porque al lado tiene a Libia y Libia dice que es el que tiene más fat kids o sea a los niños sí niño gordo Libia es el país con más niño gordo que hay pero Egipto me dice con heavy womans no sé qué será heavy womans que les fascina el heavy metal puede ser que sea una porque dice mujeres pesadas pero es que heavy puede ser tiene muchas interpretaciones exacto el peso puede ser muy distinto bueno tiene muchas heavy womans no sabemos qué esto es obvio que los emigratos unidos árabes los emigratos unidos árabes tienen más hombres que mujeres ¿por qué será? porque no los dejan ni existir bueno ahí está puede ser otro este uff este está bueno a ver a ver a ver me diferencia Niger de Nigeria no sé por qué será que Niger es otro país en mi ignorancia no sé creo que sí Nigeria que vendría siendo Nigeria es el país que tiene más jugadores de Scrabble en el mundo uy estás bien ok no hay país que tengan más jugadores de Scrabble por proporción que Nigeria es un buen hobby no me lo esperaba de Nigeria pero debe tener palabras bien divertidas y Niger que vendría siendo otro país y busqué en la traducción y dice Niger es el país que tiene más novias niñas novias esposas brides lo que le llaman es donde se casa más obligado a niñas ok para que no vean que aquí todo es bueno no otra el chat el país que se llama chat ok el país que se llama chat es el país que tiene por proporción las dietas más saludables y tiene sentido con el nombre porque chat es como suena como un chamo saludable que usa la gorrita para atrás y te manda a tomar quinoa le voy a chat a ver otra por lo menos por ejemplo le puedo decir Chile tiene el país que tiene más cobre cobre esa yo me la sabía que los chilenos dirían que el país que tiene más venezolano es lo que dirían los chilenos y le diríamos está muy mal dejen de meterse con los venezolanos y en Chile disfruten su cobre y hay más cobre que venezolano exactamente paraguay es el país más positivo mira que es raro ser positivo porque usted diría es mejor ser feliz no son positivos es que todavía les falta para llegar a ser feliz españa es el país según esto en donde hay más tolerancia a lo lgbt muy bien pero no al racismo o a la raza porque al inicio le están dando hasta con el todo al lgbt o sea si miran colores pero no miran o sea usted puede ser de cualquier tendencia sexual que quiera pero negro no me va a ser por favor eso es lo que dicen en españa básicamente portugal es el país número uno en corcho ok porque yo hace mucho vino claro pero además hace mucho vino hace mucho corcho hace más corcho que nadie claro porque al final ese corcho alguien lo tiene que hacer claro ustedes dirán muchos países pueden hacer el muy buen vino pero quien le compran el corcho claro es que mire esos viñedos y que bueno fino pero hágalos destapados pues véndalos aquí exacto república checa el país que más tiene librerías ah que lindo croacia el país que tiene más trasplante de riñón bueno bueno esto ha sido polémico muy bien alemania este dato está buenísimo buenísimo para muchos venezolanos y venezolanas que yo sé que están en esta búsqueda la búsqueda de la pareja perfecta a ver dígame alemania tiene el mejor pasaporte del mundo se los digo aquí si se los digo aquí alemania tiene el mejor pasaporte del mundo no hay mejor pasaporte que el alemán ok así que si usted está en esa búsqueda amorosa y al mismo tiempo buscando el mejor pasaporte del mundo claro alemania se lo tiene claro si está saliendo con dos personas a la vez y todavía no se decide con cuál y uno es un polaco y el otro es un alemán ya sabe qué es lo que tiene que hacer bulgaria bulgaria es el país que tiene más abandono materno no materno sino materno o sea bulgaria es el país con más padres solteros ok o abuelas con hijos que se lo dejaron ahí a ver otro dato otro dato me sorprende en verdad si hay una estadística para cada quien claro mongolia ok qué cree usted que sea el número uno mongolia es rarísimo voy a lanzar una así le voy a dar un dato ok sí sí exacto déme una pista involucra a chris pratt involucra a chris pratt entonces es el país número uno en en traicionar a las esposas chris pratt si traicionó a anna faris sí sí ah no sabía perdón bien sabido perdón está viendo el lado oscuro chris pratt fósiles casi es el país donde más hubo velociraptors uy pero ok casi ok es el país donde más hubo velociraptors vamos a ver esto que muchachos estoy utilizando mucho el el translate porque no he pagado suficiente el curso de blue english rusia es el país número uno en cámaras que graban accidentes de autos eso explica porque la mayoría de los accidentes de autos que ocurren son en rusia y en verdad que están grabados en rusia y tengo entendido que primero al parecer manejan muy mal y segundo ya los seguros exigen video entonces la mayoría de autos tienen corea del sur el país número uno en telecomunicaciones en tecnología de telecomunicaciones corea del sur vámonos un ratito con los dark porque aquí tengo si están marcados en negro me dicen que son nasties ok china el país número uno en hackers el país donde tiene más delincuentes online hackers georgia es el país número uno en homofobia ok turquía es el país número uno en censura en twitter en censura en twitter y turquía tiene dos y periodistas presos ok ok turquía tiene dos que se puede resumir a libertad de expresión etiopía tiene per cápita todo esto es per cápita o sea por habitante en ese país que es lo que tiene más y mejor etiopía es el que tiene niños por debajo del peso ok ok y no son niños fitness no sino niños de nutrición un país que se llama eritrea que no sé en español como se llamará eritrea eritrea es eritrea ok eritrea tiene niños trabajando ok ya niños trabajando yemen tiene inequidad de género el país con más inequidad de género somalia ok está hiper dark no es que ya está tan dark que sí somalia es el país que tiene más mutilación de genitales femenina uff ok ok claro australia es el país que tiene más incidentes en ciberseguridad no más bien esta me alegre así como que dijo una no tan grave victor una no tan pegue con hackersitos robando tarjetica de crédito coña que alegría los australianos angola es la que tiene más mortalidad infantil en el mundo ok togo infelicidad así infelicidad ok bien bueno si los colombianos tienen solo felicidad togo tiene infelicidad ya de escuchar ana gabriel a diario namibia ajá más accidentes de auto ok le faltan cámaras tienen que juntarse con la gente rusa bueno no sé si juntarse con rusa sea buena idea ahorita pero venezuela ajá el petróleo más barato bueno si esa esa era de esperarse el salvador y aquí le da un punto a bukele que yo no soy pro bukele yo soy anti bukele el salvador es el país que tiene per cápita menos policías y no es como algo bueno no claro es pésimo o sea de hecho la seguridad así es como los países lucen su capacidad de seguridad como los policías per cápita bueno el salvador es el que tiene menos o sea tendrá tendrá que como 0,01 policías por wow tiene menos costa rica esto me da rabia a ver porque se les nota yo me presentaba en costa rica y se les nota pero seguimos en los darks no ah ok costa rica el país que tiene mejor bienestar ah y se les nota el slogan del país es pura vida pues si no se les nota yo estaba en costa rica y uno los ve y uno dice desgraciados están demasiado felices están felices hiper que yo prefiero bienestar a la felicidad tu me vas a perdonar si no no en costa rica esa gente vive mega feo es que un país donde se desayuna tajadas se desayuna tajadas la piña es increíble ok y todo el mundo hace ciclismo claro estamos hablando de gente resistente ciclismo y surf no entonces estamos hablando de elfos de elfos caribeños panamá es el que tiene el mejor retiro financieramente ok el mejor sistema retiro singapur es el que tiene a las personas más saludables bien malasia es el país que tiene más guantes de hule está sedato si ustedes quieren guantes de hule ahí lo tienen israel es el país que tiene más avances médicos por eso es que en las películas de zombies siempre los que tienen la cura es israel si hay que hay que irse israel siempre finlandia es el que tiene más news media o sea noticia web cool no sé si eso ayude demasiado a alguien estados unidos que cree que tiene bueno ya en base a todo lo que hemos conversado esto los pone en verdad los pone súper complicado porque yo creo que incluso habría que salir no estados unidos el que más fabrica armas no ves me fui por una cliché estados unidos es el que más tiene correos spam per cápita la cantidad de correos spam que debe tener estados unidos debe ser absurda me da me 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 cae de rabia justamente por eso porque fíjese que estados unidos tiene esta tanque jamás usted se le iba a imaginar y nosotros en venezuela tenemos la del petróleo que es como que no tenemos como que somos el país que más hace toques en facebook no que más da likes en la madrugada esa es una buena estadística y deberíamos claro necesitamos una estadística que rompa italia italia es el país que tiene más kiwi per cápita no si a usted le fascina el kiwi no hay más kiwi per cápita que en italia exacto ni siquiera no se vaya a Nueva Zelanda ni a ni a ni a ni a ok Grecia es un país que los intolerantes a la tosa no les debe gustar mucho porque es el país con más comedores de queso del mundo si bueno ok es un país difícil Francia es el país con más bebedores de whisky muy bien uno esperaría que irían vino rompe whisky per cápita afganistán el país con más opio ok si eso si ha sido de hecho ha sido un problema geopolítico grande eso particularmente Austria ok no pagar horas extra el número uno en no pagar horas extra uy ok 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 no en pagar horas extra perdón perdón Austria el jefe le dice que se quede no al contrario quédense perdón Austria Austria el país que más paga horas extra Irlanda es el país con mejores condiciones laborales muy bien mira no me lo esperaba pero excelente este que tengo aquí me gusta mucho Dinamarca es el país que más utiliza energía eólica bien muy bien bueno bueno es que si esos países nórdicos entre el pop lo eólico y la pizza y la pizza lo de Noruega me sorprendió yo no sé que Noruega era tan cero no tampoco Canadá este me sorprendió más ok el país el país con más donas per cápita no me la esperaba de Canadá otra que uno se la espera a los gringos es que también aquí hay que salirse del común no o así será el spam en los gringos que supera a todo eso bueno sí también hay que pensar en el spam lo que debe ser México el país con más limones per cápita muy bien ok limones y si tiene razón porque yo vivía allá y le echan limón a todo sí yo veo los videos y todos los platos de comida tienen chorrito de limón que al mexicano le fascina el picante y el limón lo que le fascina muchachos es la acidez sí lo que le fascina es dormir sentado puerto rico es el país con más romper cápita no bebedores sino que lo hace ok claro 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 cuba es el país con más doctores ok esto no me sorprende tanto pero lo que le faltaría a cuba son los guantes de hule que le sobran a malasio porque cuba está llena de doctores pero lo que no le dan a esos pobres doctores cubano es equipo para que trabaje sí entonces están los pobres doctores cubanos trabajando con las uñas claro he conocido a varios médicos cubanos y me dicen no nada pero si es curioso porque porque el único sitio donde uno escucha que existe tal cosa como exportar médicos es cuba exactamente y si nos ponemos aquí dar esclavizar médicos es cuba porque esos médicos que exportan mitad del sueldo va para el estado cubano sí 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 y ellos no es que pueden dejar el trabajo donde los exportaron porque la familia se la tiene en cuba amenazada eso es lo que la gente no sabe que mucha gente dice pero cuba tiene médicos y los exporta por el mundo pero hablen con esos médicos acerca de las condiciones de trabajo en las que los tienen por eso si fueran médicos de irlanda yo le diría irlanda tiene las mejores condiciones de trabajo o de austria que les pagan las horas extras exactamente pero en cuba ni horas extras ni buenas condiciones de trabajo vamos aquí con unos últimos ok a ver el de la porno gay ya lo dije que es pakistán por si les interesa por si les interesa a ver arabia saudita es el país que más importa armas armas muy bien esas las que yo también me imaginaban que eran más algún país de los bueno que es inglaterra estados unidos no eso es exportador exportador ah import importador arabia saudita importa lo que es ah ya ok si ok surinam un país que se ha hablado muy poco aquí en suramérica surinam es el país que tiene más bosques per capita si bueno es de imaginarse eso es mucho bosque y tiene muy poca ciudad es que es como el amazonas no no es el amazonas pero es como esta parte del pulmón de suramérica que es imposible construir y si construyen acaban el mundo exactamente islandia es el país pero entiendo que es por las temperaturas que más electricidad usa per de capita pero es por la temperatura ellos tienen 6 meses de día y 6 meses de noche si eso debe ser hay que usar luz por 6 meses hay que tener la luz prendida claro hay que simular el día artificialmente de hecho yo tengo un amigo que vive en islandia y que allá vende unas lámparas que simulan el sol tiene que ser obligatorio porque si no te causa la depresión se vuelve medio loco el me ha contado y el dice que lo que ha hecho que no se termine de volver loco es que pagan demasiado bien no claro con buena platica y usted agarra y en su casa se hace como un día artificial de alguna manera y que el vive un año trabajando durísimo en islandia y después se va de vacaciones a cualquier país de Europa cuatro meses y es un rey por la plata y luego regresa a trabajar ocho meses en islandia y así vive la vida ah está muy buena ajá otro detalle por ahí filipinas el país donde la gente usa más las redes sociales imagínense lo que la deben usar para que sea el país que más las utiliza claro un exceso sí o sea la deben utilizar hardcore otro dato aquí que me faltó de Sudamérica de Sudamérica dije todo lo que tengo aquí Liberia es el país que tiene menor deuda pública muy bien felicidades me gusta mucho eso es una buena noticia Lituania es el país que tiene el wifi más rápido ok no sé qué tendrán allá pero tiene un wifi tiene un buen router un buen router y Japón ah ok ves habíamos dejado un país es el país que tiene más alta cocina ah mira que se llama alta cocina en inglés es aquí está escrito haute cuisine haute a h perdón h a u t no haute cuisine y yo no sabía que era haute cuisine y busqué y puse una n de más entonces puse haute cuisine y me apareció cocina fantasma yo dije Japón es el país con más cocina fantasma del mundo bueno dije un dato increíble es un dato increíble pero claro Japón alta alta cocina sí bueno es que Japón ellos o sea ellos han exportado más comida de lo que yo creo que uno se imagina prácticamente todos los japoneses uno lo come ya en todas partes del mundo sí y el sushi se transformó de alguna forma como en el plato favorito de más de la mitad de las personas que yo conozco sí sí y a veces la gente la critica porque sí cierto un momento fue de moda y claro te gusta pero ahorita no es que nos gusta yo soy un sushi además si usted me llega a comer sushi a mí antes debo admitir que no me gustaba nada el sushi fui aprendiéndolo a comer a través de peleas de la relación que ay pero nunca vamos a comer lo que yo quiero que no es sushi bueno vamos a comer sushi pues y debo decir que ahora me gusta el sushi claro pero no están favoritos o sea no no que es mi favorito ojo este dato para cerrar esto el sushi es mi alimento favorito cuando estoy de gira porque cae muy ligero entonces me gusta mucho comer sushi cuando estoy de gira porque el sushi es el alimento que menos diarrea me da es lo que le quiero decir pero cuando estoy en la tranquilidad de mi hogar que puedo usar mi baño no es de los que elijo de mi favorito yo diría que mi comida favorita sería el pollo en brazo le gana el pasticho ah mira porque yo sé que tú me fascina el pasticho o sea yo puedo comer un mes veinte días pollo en brazo ok pasticho no llega yo no puedo comer yo puedo comer y lo hice un día en México que mi hermana hizo un pasticho vivíamos ella y yo ah no mi novia vivíamos los tres hice un pasticho gigante y yo llevé de lunes a viernes pasticho todos los días almorzado a la oficina y fue creo que la mejor semana de mi vida ok pero más que eso no podía no exacto ya no aguantas otra semana más no pollo pollo en brazo sí y le voy a dar este último dato para cerrar suelte suelte hay algo que aprendí en México que se llama tacos de obrero ok así se llama la receta o así me dijeron que se llama para que no salga alguien a decir así no es bueno me dijeron en Ciudad de México que se llama tacos de obrero en qué consiste agarra usted tortillas de maíz ixtamalizado o sea las amarillas no las de trigo tortillas de maíz ixtamalizado las amarillas agarra un pollo en brasa el pollo en brasa lo desmenuza lo mecha lo mete en la tortilla le echa una salsita picante de tortillas y es taco de pollo en brasa desmenuzado eso se le conoce como el taco obrero porque los obreros allá vienen las tortillas por kilo ok los obreros se compran un pollo en brasa un kilo de tortillas y dele mijo lo que vendría siendo en Venezuela comprarse una canilla rellena de mortadela y un litro de chicha si 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 es como una forma que es hasta medio compartir exactamente no 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 pero en verdad suena muy bueno increíble es que si algo tiene la comunidad obrería y albañística que debo decir y voy a mandar un mensaje aquí mismo ya despidiendo el programa a todas esas personas albañiles porque mucha comunidad albañil oye esto si entonces un saludo a toda esa comunidad albañil y debo decir que en mi experiencia si algo tiene la comunidad albañilística es buen gusto para elegir donde almorzar los restaurantes a donde suelen y los albañiles son buenos baratos y sirven cantidades industriales de comida y una gente que levanta edificios con sus manos no creo que mal alimentada debe estar yo cuando trabajé en la siderúrgica que ahí no había albañiles pero si obreros de la siderúrgica muchachos el almuerzo que le dan a los sindicatos yo engordé 10 kilos en 3 meses y medio ¿por qué? porque yo comía como un obrero de siderúrgica pero ellos iban a trabajar en el acero y yo me sentaba en la computadora a programar esa es la diferencia ellos se mantenían fit yo solo estaba llevando la dieta obrero eso es lo que está mal lleven dieta obrero si tienen el ejercicio de los obreros claro hay que combinar con ejercicio yo tenía la dieta del obrero con el ejercicio del programador y engordé 10 kilos entre meses y medio hermoso eso sí nunca me arrepentí no valió la pena no importa lo que fuese el almuerzo no importaba daban dos panes ok y un cambur si no siempre el de postre sí cambiaba ensalada de frutas mucho es que las comedores de fábrica son pero sin importar cuál fuese el almuerzo imagínese lo que sea dos panes dos pancitos y había unos obreros cuando usted no quería panita que decían epa ingeniero esos panes se los va a comer hoy no y se los llevaban bueno muchachos esto ha sido todo por este episodio esperemos que esta información les haya servido de algo de que no tengo idea pero ya saben que si quieren más información inútil esto no es publicidad ni nada sino simplemente una página que me gusta mucho informationisbeautiful.net esto ha sido todo muchachos espero que visiten patreon.com slash nanutri donde van a tener mucha información extra allá también van a tener buenas labias porque tengo labias de parrilla que yo sé que las publico en youtube bueno pero allá hay 16 adelantadas siempre si a usted le gustan las que están en youtube con solo meterse a patreon van a poder ver 16 labias de una vez así porque ya están subo contenido mío haciendo stand up esta semana subí uno de Valparaíso mío haciendo stand up que quedó muy divertido he subido de Santiago de Chile voy a subir de la gira que hice ahorita y hago un show por zoom al mes en vivo ahí todo lo consumen en patreon.com slash nanutria si quieren conseguir las entradas de mis shows soy nanutria.com que voy a ir a Asunción de Paraguay con Lucas de Oriente a Montevideo voy a ir a La Plata aquí en Argentina voy a ir a Lanús aquí en Argentina voy a ir a Palomar aquí en Argentina voy a ir a Bogotá el show que tuve que posponer en Bogotá este 24 de junio las entradas las pueden conseguir aún en soy nanutria.com me lo presento aquí en Ciudad Capital la última vez que voy a presentar este año el Gocho de Oro aquí es el 30 de junio después empiezo con el showcito otra vez que son otros chistes si ustedes nunca vieron el Gocho de Oro este 30 de junio aquí en la capital soy nanutria.com y también les digo que sigan los patrocinantes que son los que hacen que este podcast esté existiendo arroba blue guión bajo english blue con b chica un curso de inglés en su tiempo en ese espacio sin aplicaciones raras y 4geeks academy una academia de programación increíble que ahorita ofrece un bootcamp de 18 semanas con mentorías de por vida cualquier información que necesiten de este bootcamp en el link que está en la descripción no tengo nada más que decir que adeus es Willy the Bill yo la elite barrera yeah shit oh 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 es casi una hora llena de locura y un acento Gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y el soltando pura desinformación super increíble podcast de la nutria super increíble podcast de la nutria